6. Muy buena jaula para pájaros pequeños. En mi caso un canario. Para una pareja de periquitos es justa. Se monta en un momento. Muy fácil. Estupenda relación calidad. Precio. 5. Es la segunda que compro y estoy muy contento. Es grandecita y resistente. Además de fácil de limpiar con la bandeja que trae en la base. He visto comentarios dispares sobre el sistema de los comederos, pero son fáciles de abrir y cerrar si lo haces correctamente y se quedan seguros. Parecen más complicados de lo que en realidad son. Volvería a comprar esta o similares de la misma marca. Número 4. Una compra genial. Estaba dudosas y comprarla por algunas malas opiniones que había leído pero que va, no tengo queja alguna del producto. Me vino antes de lo previsto. Todos los componentes de la jaula me vinieron en buen estado. El montaje es súper sencillo y en menos de 15 minutos tienes toda la jaula montada. Yo la compré para mi ninfa y el espacio entre barrotes no lo veo para nada desproporcionado. Si tuviera que poner algún pero sería que la bandeja de abajo no termina de encajar del todo. Y al mover la jaula se mueve también. Yo lo he arreglado recortando un trozo de cartón del mismo embalaje donde me venía y se lo he puesto debajo así que no me he tenido que gastar ni un céntimo más. Relación calidad. Precio es de lo mejor. Una jaula de estas dimensiones no baja de los 100 euros. Muy contenta con la compra. Número 3. Me gusta pero deberían hacer otras piezas más pequeñas para jaulas más pequeñas xp. En estas hay que fruncir demasiado. TV deberían ser más bajas para estas jaulas pequeñas. Gracias. Meses antes, había ideado por mi cuenta algo parecido, con una mosquitera. Sin duda, esta idea es muy buena y mucho más cómoda. Pero sobre todo es eficaz. Número 2. Información del tamaño. La cubierta de la jaula de pájaros es de aproximadamente 118 pulgadas de circunferencia barra circunferencia y 15 pulgadas de ancho. Adecuado para jaulas de pájaros extra grandes, grandes y medianas. Nota calidad. Confirme el tamaño si se ajusta a su jaula antes de comprar. Mantenga su espacio limpio. El colector de plumas de semillas de jaula para pájaros es fácil de usar, que puede colocarse de forma segura alrededor de la jaula de su pájaro. Conveniente y práctico, que es un buen dispositivo útil para evitar que las semillas desordenadas y las plumas flotantes se dispersen en su casa. Eficiente de mantener su habitación y espacio vital limpio y ordenado. Y ahora hay tiempo para limpiar la casa. Diseño de cuerdas ajustables. La cubierta de red de malla de jaula de pájaros adopta cuerdas duraderas y elásticas en la parte superior e inferior, que pueden permanecer firmes y cómodamente en su lugar. No se deslizan. Y. Número 1. La jaula es estupenda la calidad precio es buena. El montaje es muy fácil pero hay que tener cuidado una vez montada, pues tanto la parte superior e inferior, tiene unas pestañas que con unos alicates hay que doblar bien esas pestañas, para que no se desmonte, algunas de las partes y se escape el ave que queremos introducir en ella. Yo además de doblar dichas pestañas, y con un trozo de alambre fino lo amarre bien los ocho puntos junto a las pestañas y quedó en perfectas condiciones. Compre esta jaula porque se puede decir que un periquito me pidió en cierta manera su adopción, porque cuando salía de la casa con mi perrita, escuché detrás mí el canto de un pájaro que al mirar hacia atrás estaba él mismo en la rama de una planta. Esa fue la razón por la que quería comprar una jaula de bajo precio y alimento, para dicho animalito pues cuando lo introduje en ella, dio saltos de alegría, y durante 15 minutos contados estuvo. ¡Gracias!